Con la finalidad de participar en el Juguetón 2015 que organiza Azteca Sonora en coordinación con Azteca México, autoridades de la Comisión del Deporte del Estado acudieron a las oficinas de esta televisora para aportar con varios regalos para los niños de esta capital. El director de esta área, Vicente Zagrestano, reconoció esta noble causa que organiza esta televisora, razón por la cual invitó a la ciudadanía que pueda hacerlo, donen juguetes para que este próximo Día de Reyes sean en favor de miles de niños que esperen algún obsequio. Pues no nos queda de otra la ciudadanía más que participar y ser solidarios con estas familias que pues tienen mucha necesidad y ser solidario con actividades como lo está haciendo el Juguetón de TV Azteca. Si usted está interesado en apoyar a uno de los niños que esperan el Día de Reyes para recibir algún regalo, puede comunicarse al 108 mil 500 o bien acudir directamente a las oficinas de Azteca Sonora, ubicadas en la esquina de Germén de Coahuila número 200, en la Colonia Centro. Con imágenes de Rafael Vázquez para Azteca Noticias, Alejandro Pacheco.